Nera rara ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Que esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Que esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Damas con fama Y cama Y cada gama Y corazón partido Por no sé No hay fanes Que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Ping me, Netflix Voy en tren En tono, 15 Estoy siendo honesto, baby Nera, rara, rara Ve, te vi bien Estando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo incondicional Como perro a su amo Te sigo amando La Baza La Baza La Baza La Baza Gracias por ver el video.